Música Amigos de Youtube, hoy les vengo presentando un nuevo unboxing de un nuevo Funko Pop Comencemos Bueno, aquí está el hermoso Funko Pop de Robin Atrás de la caja vienen los demás Funko Pops que hay Está Chico Bestia, Starfire, Robin, Riven, Cyborg y un cico Y bueno, aquí se puede detallar que es original porque tiene, ¿dónde es? Una R aquí, no sé si puede ver Ahí está la hermosa R Es algo que deben identificar a la hora de comprar Funko Pops Logo de Funko Pop, DC Y también debe tener la información de las redes sociales Funko Pop Y el código de donde, el código, el código Y el país en el que fue hecho Ahora vamos a abrir Vamos a abrirlo con mucho cuidado porque a los coleccionistas les gusta que no abran los cajas con cuidado No les gusta que no abran los cajas con cuidado O a veces ni siquiera se abran Ahora Sí, ya sé, es un vídeo muy chapa Con iluminación un poco baja Pero aquí está el Funko Pop hermoso de Robin Tal vez no es el Robin original pero es otro tipo de Robin Es de la canción de Sable La noche comienza a brillar Tiene muchos detallitos bonitos Y pues bueno Y bueno, este no se le mueve la cabeza Pero está muy bien hecho Tiene bastantes detalles Y bueno, si les gustó el vídeo Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo Ya sé que este fue muy corto Pero para el próximo vídeo Les traigo un gameplay Adiós